Regalar es hermoso, regale música CBS Soda Stereo, doble vida El mejor regalo en discos y cassettes Hay semillas de girasol que son una sorpresa que usted recién descubrirá en la cosecha Otras con buen rendimiento, pero no el mejor No arriesgue, elija SPS que le asegura máximo rendimiento de aceite por hectárea porque tiene el híbrido con el ciclo y la resistencia adecuada a su zona Siembre confiado, siembre SPS y gane SPS, siembra seguridad Esperamos te haya gustado nuestro video No olvides suscribirte, comentar o seguirnos por nuestras otras redes sociales Muchas gracias y hasta el próximo video